Vale, pues vamos a cambiar algunas cosas aquí. Lo primero es que el title, el título, en vez de ponerlo aquí, vamos a aprovechar que tenemos la tulva para ponerlo en la parte de arriba, aquí en la tulva de la aplicación. Y este title lo vamos a modificar. De hecho, casi que lo voy a borrar para no liarnos. Y vamos a añadir un nuevo texto, que va a ser el summary, el resumen de la película. Este lo borramos, el texto de aquí lo borramos y vamos a añadir otro texto de relleno. Cuando queremos rellenar el texto para verlo en el diseñador sin necesidad de crearnos algo propio, podemos darle aquí y tenemos una serie de datos de ejemplo, como nombres completos, ciudades... Y yo voy a utilizar este lorem, que es un texto, no sé cuál es más largo, ahora lo veré. Sí, este es más largo. Vamos a utilizar este lorem, simplemente es el típico lorem Ipsum que se utiliza para rellenar interfaces cuando no tenemos el texto adecuado. Lo vamos a usar aquí y así vemos un poco cómo queda. Este texto es un poco largo, pero así además nos hace darnos cuenta que necesitaríamos poder scrollear en esta vista para el caso del que el texto sea demasiado largo. Así que lo que vamos a hacer es añadir un scroll view aquí. Debería ser el componente principal de todos. Lo que podemos hacer, como luego después lo vamos a cambiar, es utilizar el scroll view solo para el texto, que la imagen no scrollee. Así que la vamos a poner aquí, un scroll view y dentro vamos a tener nuestro test view 2, que hemos dicho que iba a ser la descripción, el summary. Y luego vamos a tener otro texto que va a ser detail info. Vamos a tener una serie de información que nos va a dar datos extra sobre ella. Esto lo podríamos hacer en múltiples test view, pero te voy a enseñar otras funcionalidades dentro de Android. Esta es un pelín más avanzada, así que si no la terminas de entender no te preocupes, pero que sepas que existe por si quieres trabajar con ella. Y aquí nada, le voy a poner detail info y listo. Una cosa que sí que vamos a querer es que el scroll view tenga un poco de padding para que no se nos pegue todo alrededor de la pantalla. Así que vamos a decirle que el padding sea de 16dp, por ejemplo. Y el click to padding es importante ponerlo a true, porque si no, cuando hagamos scroll se nos va a quedar los blancos por arriba y por abajo. Y lo interesante es que cuando hagamos scroll el padding también scrollee con el resto del contenido. Así que le vamos a poner click to padding a true. Una vez que tenemos esto, volviéndonos a la detail activity, lo que vamos a hacer es primero establecer el título aquí arriba. Así que vamos a hacer set title y le ponemos movie.title. Esto nos recomienda que utilicemos el formato property en vez del set title. Vamos a probar si esto funciona. Bien, ahí lo tenemos en el título. Y ahora nos faltaría rellenar, por un lado, el summary. Aquí no se llama summary, se llama overview. Vamos a recargar. Ahí tenemos el overview. Seguramente tenemos que hacer el texto un poco más grande para que no quede así tan pequeño. Y luego nos vamos a crear una función para que no esté todo aquí, que la vamos a llamar bindDetailInfo. Le vamos a pasar el binding.detailInfo y le vamos a pasar en la movie. Nos creamos la función detailInfo y movie. Aquí podríamos poner toda la información que queramos, pero vamos a ir poniendo, por ejemplo, el idioma original de la película. Pues podríamos hacer, voy a hacer algo muy sencillo desde el momento. DetailInfo.text igual a, por ejemplo, original language, dos puntos, y le diríamos dollar movie.original language. Si recargamos esto, veremos que aquí tenemos el idioma original de la película, que es el francés. Pero en vez de hacerlo así y que nos quede todo demasiado igual, lo que podemos hacer es utilizar un elemento que hay en Android que se llama spanStream, que lo que nos permite es ir modificando el estilo del texto dentro del mismo testView. De tal forma que no necesitemos usar varios testView simplemente para diferenciar los distintos elementos, sino que lo podemos hacer todo en el mismo y con los spanStream ir cambiando de colores. Hacer esto directamente con Android es muy complicado, pero gracias a coldIn y a algunas extensiones que tenemos dentro de las librerías de Android, lo podemos hacer de forma muy sencilla. Lo único que tenemos que decirle a este texto es que vamos a hacer un build.spanStream. Y con esto vamos a poder crear un texto spanStream de forma muy sencilla. Por ejemplo, que queremos el original language en negrita, hacemos bold, creamos un bloque bold, todo lo que vaya aquí dentro va a ir en negrita. Y tenemos dos funciones para decirle lo que queremos que haga. Tenemos la función append, que va a añadir el texto, pero luego los siguientes append que hagamos van a ir justo después. Y sin embargo, si utilizamos append line, lo que conseguimos es que haga un salto de línea después de haber añadido ese texto. Así que aquí lo que necesitamos es un append normal para poder escribir después el título. Así que vamos a hacer append, original language. Dejamos un espacio para que quede el hueco para el idioma. Y luego en el siguiente, en vez de ponerlo en negrita, lo ponemos normal y utilizamos append line y le decimos que incluya el movie.original language. Si recargamos esto, veremos que ya nos está haciendo ese texto tal y como lo queremos. Pero podemos seguir añadiendo cosas, por ejemplo, el original title, append original title, append line, movie.original title. Lo mismo con la fecha de lanzamiento, bold append, release date, append line, movie.release date. Y podemos añadir un par más en plan append popularity, append line, movie.popularity. Y como es un double, lo vamos a convertir a un string para que nos lo pinte en texto. Y por último, vote average para tener las votaciones. Como ves, de una forma muy sencilla, podemos añadir toda esa información utilizando un único texto. Vamos a cambiar el tamaño de los textos y un poco el espacio para que no se pegue esto. Así que me vuelvo a ir al layout. Y lo que hago aquí es que tanto para el summary como para el detail info, vamos a cambiar el text appearance. Le vamos a poner text. A ver, un medium. ¿Cómo queda el medium? Vamos a probar. No. Medium. Perfecto. Y vamos a utilizar el mismo para el detail info. Vamos a ponerle this appearance medium. Y vamos a decirle que el detail info o el summary, por ejemplo, que tenga un padding button o un margin button mejor en este caso. Daría un poco igual, pero bueno, como es algo más externo para separar, podemos poner aquí... Un margin button que sea 16 dp. Vamos a ver cómo queda esto. Perfecto. Mucho mejor. Vale, pues con esto ya tenemos una actividad de detalle más currada. Hay algo aquí que no termina de estar muy allá, que es que las carátulas no se ven enteras, sino que se ve un trozo recortado. Y además el estilo de estas carátulas no es muy bueno, así que vamos a ir haciendo mejoras sobre eso en los siguientes módulos. Pero para este módulo de navegación ya nos queda claro cómo navegar de una activity a otra, cómo hacer que la activity hija tenga este botón para poder navegar a la padre y cómo comunicar información entre ellas. Así que espero que te quede claro y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.